El sábado 25 de febrero, desde las 10 de la mañana, se realizó una cruzada solidaria a beneficio de Melisa Columbus, organizada por los familiares, amigos y la ayuda del concejal electo Ingeniero Jorge Pesantes, en los bajos del mercado municipal, ya que ella está pasando por una difícil situación y por tercera vez debe someterse a una intervención para extraer su tumor en el colon. Debe viajar hasta Guayaquil para realizar esta operación. El cual de un rato a otro cayó culminada por un dolor que le dejaba en su vientre. El cual ya ha tenido dos operaciones en el pátano tercera. Y lo peor de todo es que estas operaciones no le pudieron hacer aquí en Jaredilla, ni en Piñas, ni en Machala, la mandaron a Guayaquil. Y estaba alojada ya. Ahora está aquí, pero necesita la tercera. Ella tiene un tumor en la parte del colon, el cual, gracias a Dios, tuvo para el que es maligno. Y vamos a tener que estirpar. Entonces, todos los recursos que se han tenido, se han rejuntado por esto los amigos. Las personas de buen corazón se hicieron presentes en este día, dando su granito de arena. Durante esta mañana, contó también con la participación de artistas locales que deleitaron con su voz a los asistentes. El domingo 26 de febrero también se realizó una nueva cruzada solidaria. Esta vez en beneficio de Lorena Calderón, de la Ciudadela Las Américas. Al igual que en el sitio Las Mercedes, se realizó un bingo en beneficio de Emily Cueva, quien también está atravesando por un quebranto en su salud. Recordando que el pueblo arenillense es muy colaborador con quienes lo necesitan. Hoy por ellos, mañana puede ser por cualquiera de nosotros. Dayanara Alvarado, Arena TV.